sí sí claro que debían de celebrarse y porque no se van a celebrar para mí es que gustaba uno antes toda la vida soy de otra opinión sabe de otra opinión que se ve a celebrar bien pero como está la cosa si el bichito este le trae quiere saber lo que está pasando y sabe lo que ha pasado pero pasándola bien y si celebrar pero si no hay respeto ni hay nada la gente se van a de ellos y como está la cosa si ya que bajamos de fácil que se pueden quitar las mascarillas al aire libre pues poder por lo menos disfrutar del coste ya que no sea por ejemplo las murgas se suspendieron que es que una carpa además por el coste por lo menos que al aire libre después sí hombre yo creo que sí como siempre dice celebrar por esta época pero si lo dejan para más tarde tampoco tiene mucha importancia porque a la vez que lo celebra pues un mes antes un mes después necesitamos que haya bueno espera un poquito más adelante es más prudente así vamos con más tranquilidad parece muy bien también me encanta el carnaval yo no suelo vestirme ni nada de carnaval pero me encanta y me parece muy bien la gente ya está harta de todo todos los días con tanto miedo 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 esto hay que cortarlo y que la gente se divierta no podemos estar ahora con la guerra con esto y todo lo otro hay que salir a divertirse que tiene que ponerte la mascarilla pues cuéntela cada uno que sea responsable de sí mismo yo sinceramente aquí no tengo ninguna respuesta a mí no me gusta el carnaval me son indiferentes pero si entiendo que al resto de la isla o del pueblo le gusta y tal y como están las cosas pues si deberían de haberlo hecho con medidas y con restricciones pero haberlo hecho porque de hecho los colegios y muchos colectivos como lo tienen en el calendario laboral lo han hecho fiesta y si lo hacen luego en marzo no van a tener fiesta no lo van a poder disfrutar o sea que yo por la juventud que se celebrase siempre y cuando fueran prudentes de ir con las mascarillas y eso lo que pasa que claro que qué pasa si no no la llevan y y luego esto se extiende otra vez otra vez porque así no pero de todas formas ya esto yo creo que que hay un poco menos de lo que nos están diciendo sinceramente lo pienso ojalá yo lleve la razón porque yo creo que un poco nos están haciendo para taparnos un poco la boca pero de verdad en todos los sentidos